Vilma González, nuestra invitada, es imagen y es rostro de una página de internet que se llama www.ashleymadison.com Una página para infieles ¿Cómo es esto, Vilma? Cuéntanos ¿Qué? A ver, ¿cómo te eligieron los usuarios? ¿En qué consiste? Me eligieron entre varias chicas que quién podría hacer el rostro para Chile ¿Un rostro de una persona que tenga cara de infiel? No sé, o ellos se imaginaron que sí, o con quién ellos serían infiel Puede ser amplio el concepto de por qué votaron por mí Claro, una persona con la que quieran ser infiel o una persona que haya sido infiel muchas veces, ¿es tu caso? Dos veces fui infiel, dos veces son muchas A poquita Oye, que estoy despeinada Parece que hubiera sido infiel Y me han sido también Claro, estoy dando y dando Que yo sepa otras dos Que yo sepa Ok, pero bueno, tú no te puedes hacer cargo de lo que hicieron los otros contigo Pero sí de lo que hiciste tú Cuéntanos un poco de eso Si es que se puede, porque no es que queremos compuchar Pero, ¿a quién le fuiste infiel? ¿Y por qué? Una cuando era más chiquita que yo creo que es parte como de crecer A veces de la inmadurez de uno De repente no sabes muy bien lo que quieres ¿A qué edad? Y la buscaste a una persona ahí con 18 Ya Y otra ya más grandecita ¿Tenías un pololo, el de los 18 ¿Tenías un pololo de cuánto tiempo? Como tres años Bueno, pero pololo Como el de la adolescencia Bueno, pololo El de la adolescencia No, pero fue como súper importante Porque fue con el que Como que descubres muchas cosas Claro Tu primer amor Una pregunta capciosa ¿Has sido infiel a ti misma? Chao Porque uno puede ser infiel a otro Uno puede ser infiel en muchas cosas Pero uno está siendo fiel a sí misma finalmente A tus sentimientos ¿Ah? ¿Cómo te dije con eso? Lo que pasa, a ver Si no puedes ser infiel a ella, confúndela Yo creo que eres infiel a ti misma Cuando te pillan de repente Y no lo reconoces Yo, nada Me pillaron La verdad que nunca tuve A ver, como el valor de ir y decir solo a la persona No, siempre me pillaron Y cuando me pillaron Bueno, nada Asumí, ¿qué va a hacer? Claro Para mí igual el lema ahora es Niégalo hasta la muerte Niéga, niéga Que te maten Que te torturen No se niégalo Oye, Dilma Ya Tenías tres años con un pololo Eras jovencita Dieciocho años ¿Y por qué? ¿Por qué tomas la decisión de meterme con otra? ¿Y por qué me aburría? Básicamente ¿No te puedo dar mejor excusa? Sí, de aburría ¿No querías a tu pololo? ¿O sí lo querías? Sí lo querías Estabas aburrida de él De la relación Yo creo que uno puede querer a dos personas a la vez Eso, ahí quería llegar Yo creo que sí ¿Tú has querido a dos personas a la vez? A la vez, sí Pero a la vez Sí, sí, sí Querer con todo, con alma, cuerpo y corazón Sí, yo digo en el mismo momento Sí, y sufrir mucho Porque uno no puede tener todo en la vida O sea, no puedes No puedes tener toda la vida Al final tienes que elegir Porque sin querer De repente una de las personas sale perjudicada Entonces necesitas decidirte por una Pero yo creo que se puede querer a la vez Y en ese caso ¿Tú estabas aburrida de él? Yo justo veía de notebook Y la mina en un momento Está así como súper complicada Porque quiere a los dos Finalmente se decide por uno Qué difícil es decidir Pero yo creo que ¿Qué pasa eso? ¿Se ha pasado? ¿A todos nos ha pasado? Yo creo Por ejemplo, que te guste un hombre Por ciertas características Por ejemplo, estéticas Por decirlo así Y el otro hombre te gusta Por características emocionales Sí, eso Pero eso te pasa Yo creo que eso te pasa siempre Siempre Porque si nadie es perfecto Yo te hablo más del corazón De que quieres a dos personas a la vez Más allá de lo físico A mí nunca me ha pasado Como querer, querer, querer De corazón a uno nomás A la vez Yo sí O sea, es que es súper relativo O sea, hay para gente que no Que es estar confundido Y cada uno en este tema piensa Y en el caso de tu primera infidelidad A este chico cuando tenías 18 años ¿Cómo te decidiste a quedarte con uno Y no con el otro? ¿Cómo fue? Bueno, en verdad fue fácil Porque yo me fui de donde vivíamos Me fui a Madrid Ah, ¿te quedaste con el amante? Eh, sí ¡Muy bien! Te quedaste con el segundo Yo pensé que lo había votado Y había... Y me cambié de... Ya lo saben Porque ahí había repetido un curso De la secundaria Y me cambié de colegio Entonces fue como bien fácil Me cambié de ciudad O sea, le fuiste infiel a tu pololo Lo dejaste y te quedaste con el otro O sea, se dieron las cosas Sí, se dieron las cosas Y con él Y al segundo también le fuiste infiel Eh, con la otra persona Fue mucho más complicado ¿Por qué? Porque ella llevaba una relación más larga Era más grande Y era más... Y me costó más decidirme Ahí no era que cambiaba de colegio No había como muchas chances Oye, Vilma quería volver a la página Ashley Madison Que... Estábamos hablando que no existe El crimen perfecto Porque en general Las parejas A ti te pillaron varias veces Casi todas las veces Pero ¿por qué? Porque no usaba Ashley Madison Ay...